Están en dos, se los compré el mismo, se los compré de diferente día, en todas por se me los mandó diferente, aquí está, en un cacho de caja, de arreglar sillón, mirá aquí está uno, vamos a ver, se ve el logo, desde aquí no lo alcanzo, ah si ahí está, es el primero, no mira, por lo menos lo envuelvo en su etiqueta, el primero, bueno el segundo otro que me mande etiquetas, a ver lo siguiente, viene tirado, voy en un cacho de caja, y voy a el sensor de, no podría utilizar algo más, que no salen, pinches, caja, a ver, a ver, ahí está, ahí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está un polonel, a ver, igual, aquí está, 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 aquí chingas estuvo muy duro que pegó esta sucio osea muy aparte de que este ajá esta bastante sucio de hecho se ve hay que darle una limpiada con alcohol a ver va a quedar un pinche limpio de esta madre no se ve tan pateado como el otro no esta mejorcito tiene protoman si se ve mas mas no les voy a tornillar y ahorita ya vamos a ver si charla bien castrozado vamos a ver vamos a ver quien protoman primero vaya sorpresa no tiene nada completado 120 de vida este wey no mas lo jugo yo creo una vez no y todo esta bien puto bleh que asco peita no trae dos metrallitas andan mal ah no mas si no si no ah 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 de vida su attack level está bien cool pero por qué lo tendrá así que cross trae nada no me lo sé qué pedo que trae si este huella está en el final vamos a hacer el jengo giga chips no tiene dos me faltan son 5 cromos los dark chips y los tiene completos y solo tiene otro programador no mames no, ahí está si están bien no más hay que limpiarlos ¿lo paro? si ya paro